El gobernador de Florida dijo que si la gente no tiene síntomas, que no se haga la prueba porque es muy poco probable que se beneficie de eso. Bueno, algo que han criticado algunos expertos que dicen que hay que saber quién tiene el virus, aunque no presente síntomas, porque lo está propagando de cualquier manera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro noticiero de las seis. Les saludamos Daisy Balmajó. Y Fausto Malavé. Y ante la gran demanda que hay de pruebas de COVID, hoy abrió sus puertas un nuevo centro en el Miami Marine Stadium. Bueno, la apertura ha sido con largas filas, pero vamos hasta allí con nuestra reportera principal, Marily Llanos, para que nos digas, Marily, pues cómo funcionará, cuáles son los horarios, si habrá necesidad de hacer citas, en fin, toda la información. Todo lo que ustedes han dicho, habrá necesidad de hacer citas si quiere avanzar en el proceso, pero también puede presentarse los horarios en todos los centros que están abiertos en el sur de la Florida. El rechazo a las declaraciones del gobernador. Dice el gobernador que hay que limitar y usar bien los recursos, pero mientras todo esto está pasando, cada vez son más los contagiados. Ayer en la nación, 103 mil hospitalizaciones. Y es que de acuerdo con los epidemiólogos, estamos a punto ya de pasar de la pandemia a la endemia. Aquí en estas líneas va todo tipo de pasajero en tiempos de COVID. El enfermo, el preocupado, el que tiene que viajar y necesita una prueba negativa, el que tiene pánico, el asintomático. Las pruebas deben enfocarse en gente con síntomas. Hay que usar efectivamente los recursos, ha dicho esta tarde el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. De esta forma, empieza a preparar lo que serían las nuevas recomendaciones para la realización de pruebas. Si se hace una prueba y esto no va a cambiar la situación, ¿cuál es el objetivo de hacerla? Ha dicho el cirujano del estado. Y es que las filas han sido interminables, razón por la cual el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció esta tarde el uso del Marine Stadium como centro de pruebas. Es importante que nuestros residentes tengan una opción. Hemos visto las líneas interminables en el condado y por eso estamos conjunto con el Departamento de Bomberos y Rescate, con los comisionados y con Impact Health y con nuestra administración dándole otra opción a nuestros residentes para reducir el tiempo que ellos necesitan para poder examinarse. Ante el incremento de contagios y casos por día, parece estar muy cerca el momento y la posibilidad de pasar de la pandemia a la endemia. Es muy difícil predecir. Hay que recordar que endemia es una cantidad de casos constante, baja y que no afecte de manera significativa el sistema hospitalario. Así que yo creo que la aparición de la variante Omicron podría marcar este paso de pandemia a endemia justamente por las características de esta variante, que es su mayor transmisión, pero una severidad menor si se la compara con la variante Delta. Sin embargo, estas características de una infección constante y que no distorsione el sistema hospitalario no las estamos viendo todavía aquí en Estados Unidos. Tengo la esperanza de que muy pronto podamos tal vez hablar de una infección endémica tal igual como lo es la influenza, que se mantiene de forma constante con ciertos picos estacionales, pero que no impactan de una manera muy marcada de forma negativa al sistema hospitalario. La vacunación y su efectividad siguen siendo prioritarias cuando el 68% de los casos de hospitalizaciones por COVID han sido de personas no vacunadas. La oficina de la alcaldesa Levin Cava aquí en el condado Miami-Dade ha dado la última data referente a los casos de COVID. Ayer más de 70 mil personas, aproximadamente 70 mil 500 personas se realizaron la prueba. Y en las unidades de cuidado intensivo de los hospitales del condado hay en estos momentos 108 personas debido al COVID. Y en las unidades de cuidado intensivo de los casos de COVID.